¡Suscríbete al canal! ¿Tiene miedo al compromiso? ¿Debo seguir esperando o debería desistir? Querida amiga, me da que tu caso no es sencillo. Deberías en primer lugar evaluar a qué faceta del sol se refiere tu novio cuando te atribuye sus cualidades. ¿Está hablando del sol en su máximo o no? El sol no emite energía de manera uniforme, sino que presenta una serie de fenómenos que se agrupan en lo que se conoce como actividad solar y que muestran una recurrencia periódica de 11 años. Al comienzo del ciclo, en lo que se conoce como mínimo solar, la actividad es reducida y aumenta hasta llegar al máximo, periodo en el que prolifera las manchas sobre la superficie del sol, se producen las fulguraciones, que liberan en pocos minutos la energía de millones de bombas de hidrógeno, o las eyecciones de masa coronal, que despiden millones de toneladas de material al espacio. En ese caso, tu novio te hace un flaco favor con la metáfora, ya que piensa que eres... ¡Eructiva! ¡Imprevisible! Y quizá eso le impide dar un paso hacia la estabilidad en vuestra relación. No obstante, es posible que tu novio, cuando piense en el sol, piense en la fuente de luz y calor que hizo posible la vida en la Tierra, en cuyo caso, sin duda, te venera. ¡Ay, pero ahí, amiga! También es posible que cuando piense en el sol, piense en una estrella enana de tipo G, rica en... elementos pesados. El sol es el cuerpo más prominente del sistema solar. Se halla a 150 millones de kilómetros de nosotros y contiene el 99% de la masa de todo el sistema. Se trata de una estrella mediana, situada en el brazo de Orión de la Vía Láctea, que gira alrededor del centro galáctico junto con otros cientos de miles de millones de estrellas. Algo mayor que las enanas rojas, el tipo de estrellas mayoritario en la galaxia, se ha clasificado como una enana de tipo G2-5, con una temperatura superficial de unos 6.000 grados y que se halla en la secuencia principal o etapa adulta de las estrellas. Volvemos, querida amiga, y nuevamente a un escenario adverso. Tu novio te ve como un ser... ¡Distante! ¡Poco especial! ¡Con una trayectoria similar a la del resto de la población! Y que, perdona la franqueza, resulta un poco pesada y ha perdido el brillo de su juventud. Así que te aconsejo, querida amiga, que la próxima vez que tu pretendiente te diga que eres un sol, le exijas que especifique un poquito más a qué se refiere con ello. Se despide atentamente Erasmus de Peido. ¡Astú, qué calor! Pero, ay, amiga, también es posible que cuando piense en el sol piense en una estrella enana de tipo G, rica en metales... ¡Aquí maldífico eso, hombre! Vamos, pues. ¿Rica en metales? Sí, se me olvidó. ¿Lavar? ¿Lavar el micro? Se acaba aquí, al lado del micro. ¡Hablamento guapo, eh! ¡Ah! O sea, eso me... Se despide atentamente Erasmus de Peido. ¿Me repetimos? ¡No! 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 ¡Gracias!